Hola chicas, bienvenidas un día más al canal, espero que se encuentren súper bien, hoy les traigo bien rapidito un video de un mini haul y no son cosas que he compratado de un cantazo, pero quería compartirlas con ustedes porque son cosas bien exciting así que quería enseñárselas, son literalmente cinco cosas, bien poquito, pero anyways, hace siglos que no hago un haul y sigo diciendo por qué lo primero que les quiero mostrar, tengo estas dos sombras de MAC, la primera es la Satin Taupe, que ustedes saben que es una de las sombras más famosas de MAC de toda la vida y es como un color taupe, esta que está aquí, miren es un color bello y precioso, es como un color neutral pero tiene como un subtonito de violeta y yo ya mucho tiempo lo que aporté en esta sombra, así que decidí comprármela otra sombra de MAC, la próxima es la MAC Sketch, que es un violeta, ah, la Satin Taupe el acabado es Frost y de la Sketch el acabado es Velvet y es esta que está aquí, miren que color espectacular, es como entre un color violeta y vino, oh my god beautiful déjenme hacerles un swatch de la Satin Taupe también, esta es la Sketch y les voy a hacer rapidito el swatch de la Satin Taupe estas dos si las compré, la misma vez, el resto de las cosas fueron en 10 diferentes les voy a hacer rapidito el swatch de la Satin Taupe esta que está aquí si ven tiene como un subtonito de violeta, pero es un color bello y miren como refleja la luz, ay, me encanta es que quiero ir poco a poco llenando la paleta de MAC que me compré la próxima cosa que les quiero mostrar es este esmarte de Julie G, ustedes saben que yo tengo ya dos esmartes de Julie G tengo el bikini y el fairytale, que es como el lilac violetita entonces fui a Rite Aid y conseguí este que es el Tokyo Nights y es como un azul marino así y yo no tengo ningún esmarte que tenga un color así como este azul marino y como me encanta la fórmula de los de Julie G, decidí probarlo también y es tan bonito, me encanta, me encanta la próxima que compré, que compré, esto lo enseñé en el video del, en el vlog de ayer es este, ustedes saben que yo me pinté el pelo, que no se nota mucho aquí, pero cuando me paro en el sol y eso pero si se ve un poquito más rojito, ya no se ve tan brown, brown yo me pinté el pelo con el color 4R de John Frida y yo estaba viendo reviews en YouTube y todo eso y estaba viendo que mucha gente que usa ese tinte de John Frida se compran esto y usan esto, esto es un Color Refreshing Gloss dice que instantly boost color for a sound fresh look in between coloring y esto es como que para mantener el color de rojo que no se ponga anaranjado si ven aquí, aquí es como normalmente se pone y aquí es usando el gloss y nada, esto simplemente te lavas el pelo normal, te lo acondicionas, te quitas el acondicionador dice que te saques el exceso del agua, te vuelve el avión dice que te saques el exceso del agua y te lo pongas desde la raíz hasta los puntas y te lo dejes por un mínimo de 3 minutos así que yo lo voy a probar y ya les contaré si me funciona pero estoy súper complacida con ese color como dije, aquí no se nota mucho, pero si ya no se ve como el brown, ese plain se ve como a dimensión, ya se nota más rojito y obviamente donde tenía los highlights pues se ve más clarito pero voy a intentar con esto a ver como me funciona y lo vistivo y lo más emocionante mire la Urban Decay Electric Palette y esta ya me la había comprado hace tiempo ya pero no la había usado porque quería enseñarle a un haul pero no tenía más cositas para enseñarle a un haul así que estaba esperando miren que bonita y boom, miren esos colores y obviamente esta paleta los colores son colores que tú lo vas a usar todo el tiempo aunque yo sí ¡ay! que me la había la brocha trae una brocha que es por dos laditos que trae este ladito así pequeñito y el otro más grande como para aplicar la sombra no sé si sea buena la brocha pero miren que colores más espectaculares este color por ejemplo yo lo usaría bastante que es como un turquesa y son tan pigmentadas oh my god, miren eso amor total y otro que me encanta este azul me fascina este otro que es como un azul violeta miren este color y simplemente es de tu tonal ya oh my god, miren eso será este? le voy a enseñar el violeta que se llama Urban oh, que bello y voy a voy a terminar enseñándolos todo este azul y espectacular voy a ver este verde les voy a mostrar este verde para que vean que ustedes saben que usualmente las sombras verdes así de esos tonitos de verde clarito no pintan miren que cosa más espectacular y este que es como un coral vamos a ver me encanta me encanta me encanta me encanta yo estoy enamorada de esta paleta y estoy loca por usarla y a ver como puedo hacer un tutorial que no sea así muy este fuchsia yo creo que es el menos que usaría porque yo no soy mucho de de usar como que fuchsias y rositas pero anyways está bonito y este que es como un plateado así súper shiny que está ahí la paleta es preciosa y la sombra definitivamente después de probar esta paleta ves que me motivaría a probar las naked y todo eso miren este otro que es como amarillo las naked porque es que tú solamente de tocarla miren que espectacular de tocarla ya pigmentan un montón y son bellas y son súper cremositas así que estoy loca por usarla y hasta aquí el haul como les dije no era nada súper emocionante pero hacía siglos que no hacía un haul y a veces los videos cortos también los hauls cortitos son buenos a mí me gustaron así que quise compartir esas cositas con ustedes si alguno de ustedes ha probado alguna de esas cosas y si las tienen déjenme saber su opinión y todo eso o si les gusta de ver algún tutorial de mi de yo tratando de usar la electric me dejan saber así que nada como siempre muchas gracias por ver el video muchas gracias por todo su apoyo por tanto cariño y tanto amor y nos vemos en la próxima bye